Esta es la primera vez que voy a hacer una gira internacional y estoy muy emocionado porque... Muchas gracias. Muchas gracias. No puedo creer, yo cuando empezaba a hacer comedia, que llevan nueve años de hacer esto, yo decía, no, pues no trabajar en Walmart, yo decía. Un día en la BBC de Londres que hace un evento de comedia y me invitaron, esto y que me cago porque es en inglés un show. Yo voy a representar a México, soy el único mexicano dando ese show. Gracias a ustedes, les agradezco mucho, gracias por estar aquí. Aplausos 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 Además de ser espectador, soy el pintor de la televisión, una nominata serie. Soy también actor de teatro y, hasta hace muy poco tiempo, yo era maestro de español en una secundaria. O sea, me gusta ser novial, me salen chichas que a mis amigas, o sea, es culero como hombre tener chichis en prepa. Todos tus amigos juegan. Me di cuenta cuál es mi pedo con los virreyes. Mi pedo con los virreyes no tiene nada que ver con la forma en la que se viste, no tiene nada que ver con la cantidad de lana que ganan. Mi pedo con los virreyes es cómo hablan. Porque fui maestro de español. Mi gran pasión en esta vida es corregir ortografía. Yo soy esa persona que en Facebook pone la palabra bien escrita con un asterisco. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Fuerzo de aplausos para Javier y para Polly por favor, grandes comediantes! Tú vuelves A reprobar Y te enderezo los ojos De un chingadaso O voy y me cojo Esas tres de allá ¡Vale, amor! Y todo ahí todo vulnerable Viendo a Carly Y como ¡Qué maldito! No puedo ver en el canal De los menos dos horas A ver qué dijo Ya me lo perdí Yo crecía asqueado Desde que no amanecen la vida Voy a tener estas relaciones Con gente así dramática ¿No? Gente que se le debe ahí Tengo una novia Y en un momento Yo estaba hablando Con mi perro Loki Y decía ¡Ay, Loki, chiquito! Y llega mi novio y me dice ¡Ay, mira! Como Marimar de Iroche Y en mi mente nada Sonó una voz como de Todo lo que juraste a destruir Todo lo que juraste a destruir Te has convertido en eso ¿Te han tocado con padre Que le dices a su mamá? ¿Se pelearon? ¿No? Pero bueno Porque es culero Independientemente de la pelea Si ya le dices a su mamá Luego llegas tú Es como de Enseñarle a buenas tardes Tú no sabes qué le dijo ¿Qué tal que dijo? Estaba bien dromago mamá Me agarró a verazos Me robó todo Le digo a este pendejo Buenas tardes Y me agarró Un cheladrón golpeador Ya a partir de ahí Me di cuenta que tenía un problema Y hubo de Mucha gente le dice A mi hermano Yo le digo Ver muchas novelas Y soy de estas novelas Que no voy a tener Una versión muy linda Le regalo cosas Muy nacas la verdad De un ser honesto Me gustaría no Pero sí O sea De repente veo Algún peluche Morado Y digo Este le va a mamá Donde están En una papelera Y encuentras En celulares Y los ponen justo Hasta adelante Ahí donde les da El perro sol Ahí pone el peluche Los bichos llobos Hacen así como Testículos chiquitos Un rayo Macuit morado Que dice ¡TRAGOMOIL! Soy nago En la elección De producto Pero también A ver No nago nivel Le regalo Un oso gigante De peluche ¿No? ¿Qué vos sabés Es que hay alguien Que haya recibido Un oso gigante De peluche Allá Acá también ¿A mí ya te regaló Un oso gigante De peluche? ¿Quién te ha regalado? ¿Tu mejor amigo? Y yo se lo prevencionaron ¿No? 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 La pinta se quitó del suelo De ahí ¿Qué verga? ¿Qué verga? ¿Qué verga? ¿Qué verga? Y yo ¿Pero eso no te parece? No Híjole ¿Qué? Híjole Yo mi novia muy linda Y ella dice Natur Salimos del avión Con mi perra malentra Así Sudando Como estoy Tengo este tic de gordo Que estoy así acá Cada rato Cuando tienes pancita Y lonjita No sé si lo sepan Mujeres Chavos Mamadísimos Uno Siente incómodo Uno todo el tiempo está así Como si esto me fuera a ser flaco ¿No? Porque en mi cabeza es Así me la despego De la lonja Y se ve más Estilizada Si no Siendo que está así Y entonces No, no, no Vean Cualquier güey Que esté más lonja Cada vez que se sienta Va a ser esto No conoce un güey Ni se siente Que esté bon de lado Como Nada Si no me iba a seguir En el puerto Su vida Y me cae Se va a sudar Cuando está un niño gordo Vamos a sudarse aquí tantito Desde acá No salía No me da brisa Tiene pantalón El culo Están de sudado Como viene gente Bajando del avión Igual que tú atrás Pues vas así como Que ojalá nadie me haya visto Y tú sabes Y ahí todos atrás ¡Éjale! 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 Sí, 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 sí Salí de ahí Y llega el pinche aeropuerto Que no es un aeropuerto Como el de San Francisco O como el de Vancouver Es un aeropuerto chiquito Ahí hay cuadros Donde salen Y tienen un Starbucks Tienen una tienda Un Oxxo Las Krispy Kremes No, Cinnamon Ahí hay una Una miscelánea Chiquita, ¿eh? No creas que ¡Ay, bueno! Como formación guanaja No, no, no Como que será Así Así está Llego yo sudado Con calor Quiero refresh Quiero fresco ¿No? Entonces llego y le digo Hola, buenas tardes ¿Me puede dar Un agua de litro? Y la señora me ve Me dice No se la van a dejar pasar Y yo No, es que yo mismo llegando Y dice Por eso, si viene llegando No se la van a dejar pasar Yo vengo Llegando aquí Pues bienvenido señor No, no se la van a dejar pasar Yo por eso Por eso Escuche 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 que le estoy diciendo Un agua de litro Yo veré yo Si me dejan pasar o no No, pues no me No me voy a dejar pasar Yo con una abeja Se la aparte Ni tengo delito ¿Entonces por qué me está diciendo? Nomás tengo paletas de grosera Deme una de grosera Entonces ya Gracias ¿Mi novia toda linda? ¿Todo bien? Sí Sí Estás comiendo paletas de grosera Ya he comido paletas de grosera Estúpido Si estás enojado No puedes comerte una paleta de hielo Eso anula tu enojo Imagínense Pónganse su cabeza Como me vio súper delgado Así Y a nadie le hago No es manera de Coló Y se lo Y luego Y luego Me vas a derretirla Desde arriba Entonces Que chupales Desde abajo Eso Muy chistoso Ver a señores Comiendo paleta de hielo De verdad Hay todos rojos Como niños No sepa Pero escondido Hay taxis Que son suros Pero Cuesta Como se puede Mercedes Benz ¿No? ¿Cuántos Puedo A un millón De pesos Señor Si vienen chapras Menos Pero trae tenis Y era un taxi Donde Era Una tabla De madera Ya no tenía sillón Ya era una tabla De madera Y en la tabla Tenía cierta tela Y aquí un poquito De colchoncito Mi novio se sentó En el colchoncito Y yo en la perra Tabla de madera Entonces yo iba así Se emparejaban los coches Y me quedaba la ventana Aquí Como niños Estaba yo Chiste grande Solo que Cada que pasaba Un pinche bache El pinche El coche Ah señor Cuidado Y el güey Le había hecho la gracia No nos pasa que realmente Estos taxis Ubers Manejan de la verga Pero te da pena Decirles En tu mente Estás como Baja de los huevos ¿Eh? No tan rápido Cuídeme El castillo El hueca Ya Ya me envidio Ya vete Vamos a armar Mejor allá Yo dije Ya por favor Dejen de humillar Me entiende Me metimos al mar Y ya está en el mar ¿No? Yo voy a decir Alcanzo a decir No tan rápido No tan rápido No tan rápido Y justo en ese momento Me acordé Al cazador de cocodrilos Le mandó una mandarraya No me pude acordar de eso en el avión No me acordé de eso en un toxo No, ahí, ahí me acordé Y ahí me acordé de Si te pica una medusa No te puede matar Me acordé de la escena de Niemo Cuando el tiburón se hace malo Dije, no mames, las veces son amigos No comían Y en el diseño de güey No hay manera humana De que si veo que es una mandarraya O un tiburón Yo pueda escapar Y ustedes tampoco, ¿eh? Tampoco si les dan un culo de Ja, ja, no puede escapar de tiburón Ustedes tampoco Por más rápido que nades Lo más que vas a hacer Vas a hacer que el tiburón va a decir Este pentejo, güey Yo regresaba y dije Ojalá el pinche sol esté dándole cabrón a mi playera rosa Y le digo hace montaños estaban ahí en el sillón amarillo y yo estaba aquí aquí estaba yo porque llegaba el micrófono hasta aquí nomas se ven muchas gracias, se ven como granos yo también te daba muchas gracias oigan, antes de terminar el show ya dije eso un premio de la verga atrás este show es diferente a los demás antes de saber eso con haber venido les voy a explicar porque rapidísimo digo so facto ¿no? los dos shows que había dado antes eran más de y o sea eran muchas cosas muy mexicanas por ejemplo el portatazos, aquí lo ubicamos muy benedísimo aquí ubicamos mucho cosas que hacemos aquí ¿no? mis dulces favoritos pero ese show es distinto lo voy a decir ¿por qué? porque estoy muy emocionado de decirles que esta de señores y señores esta fecha que estamos viviendo en este momento y en los pasados también porque nos quedamos un rato aquí este es mi digamos cierre inicio de gira este ya terminé mi gira mexicana después de este año y esta es la primera vez que voy a hacer una gira internacional y estoy muy emocionado porque muchas gracias muchas gracias muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias voy a ir a Vancouver voy a ir a Ottawa voy a ir a Toronto voy a ir esto es de este lado y me va a tocar también voy a ir a Berlín voy a ir a París voy a ir a Lisboa vamos a ir vamos a ir en verdad se los puedo compartir porque no lo puedo creer yo cuando empezaba a hacer una idea que llevan nueve años hace esto yo decía no pues tal no trabajar en Walmart yo decía muchas gracias me espere hoy muchas gracias cuando empecé yo yo nada mas quería desarrollar a la gente y de repente me dicen mi equipo de management que es Money Entertainment que me dicen no como si aquí a Berlín y yo ah y bueno ya vamos a ir nosotros y va a ir gente o eso ya no es no si va a ir gente no lo tengo que llevar yo verdad porque entonces cuando me dan esta noticia para mi es muy importante eh compartíselos porque yo les supongo que yo tenía que iniciar la gira ya pues ya en Nueva York así les dije no voy a que hacer una fecha aquí para que ustedes me dieran la pata y toda buena suerte porque no se que vaya a pasar muchas gracias y por eso el show es mas sobre quiero hablar de las novelas que es algo que es algo que yo realmente vivi quiero hablar de mi novia, quiero hablar de algo que estoy viviendo en este momento y algo que es muy importante para mi es estereotipar a este comediante mexicano en el mundo porque para la gente del mundo de repente el comediante mexicano a huevo tiene que decir algo como de ¡eh tu pedo ese! yo estaba ahí y me pinche vieja hue y no pues yo creo que los comediantes vamos a ser chistosos hablando de una novela vamos a ser chistosos hablando de un viaje vamos a ser chistosos como cualquier persona de el mundo entonces es mi compromiso muchas gracias y ya les agradezco en verdad con todo mi corazón el cariño, la buena vibra, el apoyo porque todo esto que estoy platicando ah bueno hay otra cosa que esto es rápido estoy muy emocionado wey acabo de cerrar un día en la BBC de Londres que hace un evento de comedia y me invitaron a esto y que me acabo de hacer en inglés un show yo voy a representar a México soy el único mexicano dando ese show y hace un país yo pienso en inglés y yo ¡perfecto! ¡perfecto! ¿tienes show en inglés? y decía mucho 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 México me The Beatles ¿sí? ¿sí? ¿Ofe? ¿Ofe? Entonces, no tengo idea de qué va a pasar La verdad, estoy muy emocionado El compromiso que tengo es con ustedes y con la gente que me vea Acuérdense que cualquier pinche comediante Cualquier gente que esté en redes Ustedes son los jefes, ¿eh? Ustedes son los que deciden quiénes y quiénes no estamos acá arriba Nuestra obligación y compromiso es ser los más profesionales Y lo más responsable es una relación de nuestro contenido ¿Ok? Entonces, ustedes deciden si estamos o no estamos Y si estamos hay que dar el ancho y prepararnos para eso No nada más hay que llegar un momento de Ah, ya nos conocen, ya la verdad No, es un compromiso con ustedes diario Y si ustedes hoy pagaron un boleto Hoy se pusieron su ropa de coger para venir a ver Lo menos que puedo hacer es prepararme lo necesario Para dar una buena actuación Mis siguientes presentaciones Y esto es gracias a ustedes, les agradezco mucho Gracias por estar aquí Bien, seguimos a ellos en Supercesales Gracias a ustedes como... Pauli, C-O-N-U, gracias Pauli con un Y arroba Ibarreche Javier, gracias Voy a subir una historia y ahí los siguen, ¿no? Muchas gracias, pásenla muy bonito Gracias, pásenla muy bonito Gracias, pásenla muy bonito Gracias, pásenla muy bonito